Domingo, 31 de octubre de 2021, fecha 14 del torneo Apertura de la Liga Rionegrina, Villalonga, puntero y último campeón, recibe en casa el clásico de toda la vida, San Lorenzo de Estruel, sabiendo que con un triunfo obtendrá el bicampeonato local a falta de dos fechas para la finalización del mismo. Dato no menor, en el mes de abril del corriente año se produjo la desaparición física del exjugador y exdirector técnico, casualmente del último campeonato ganado por el eco villalonguense, de Martín El Pato Crait, debido a un delicado estado de salud. Es así que por decisión unánime, tanto por parte de la Liga como de los equipos que la integran, en llamar al torneo local Torneo Apertura Martín Crait, y qué mejor homenaje hacia él que su equipo revalide el título de manera invicta y con una victoria por un marcador de 6 a 0. ¿Cómo andás amigo Torito? Hola, buenas tardes, ¿cómo andás Agustín? ¿Todo bien? Entrada anticipada. Bueno, bárbaro, adelante. ¿Ganamos hoy? Ganamos hoy, ganamos hoy, ganamos. Vamos, vamos que ganamos. Gracias Torito. Vamos, ganamos, vamos, eh. Chao, capo. Chao. Yo daría lo mejor de mi vida por estar con vos y podría preparar mi alma herida a la luz del sol. Si es tan cierto, yo vivo como quiero, pues bien hago lo que puedo, viviendo a la sombra de tu amor. ¿De quién es? Vamos a hacer un video de mí. Vamos a ver que salgamos campeón. porque me voy a meter yo en el traste ¡Gracias! Lo mejor de mi vida Por estar con vos y por ya Preparar tu alma ¡Gracias! 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 ¿Palmate? ¡Palmate! No hay luz ¿Para la antigua nomas? ¡La antigua! ¡Ves! ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamas vos? Lucía Lucía ¿Qué te pintaste de Halloween? ¿Qué es? De... payaso ¿Ah, de payaso? Oh... ¡Qué teicos! ¡Gracias! ¡Qué te cinco, usted va a aparecer... Cronrirá ¡Suscríbete! 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 nuestro andar, para el que quiere escuchar, para quien no deja atrás lo que soñaba.